Saludos amigas y amigos, estamos sumergidos en un vaso lleno de un liquido, es un liquido bastante espeso, bastante efímero, es un substantivo, tal vez eso nos llegue a indicar que es una esencia, una substancia, es el tiempo y el espacio sometidos a alta presión acufrénica. Ahora, escuchamos un zumbido, la aceleración porcentual de la materia y la energía en este vaso, en este corto lapsus de espacio-tiempo cuatridimensional. Esta es la vacuna, la vacuna al virus FX-37, es decir, estamos en un paso atrás al virus del COVID-19558, estamos en una etapa futura del virus, estamos en el virus la mutación del virus FX-37. Los científicos de la Universidad de London Beach se tomaron las cabezas y se arrancaron los pelos de la punta del pie, con el pie que les quedo firme, empezaron a caminar, es decir, empezaron a caminar con una pata floja. Habían recorrido cinco calles en la calle Carnaby Street y los cinco científicos amarrados con una cinta adhesiva metálica, haciendo un pasito de tipo cien pies, a un ritmo pausado, acelerado, cinco metros a la derecha, descubrieron en la vitrina de una tienda, una imagen bastante visible, bastante inusual e inocua, era un maniquí vestido o perfumado con la estructura multicelular del FX-37. Era un virus mutante, cinco científicos caminando con una pata floja, amarrados con cinta metálica en la calle Carnaby Street a la derecha, se tuvieron que ir para atrás, andaron para atrás en las diez millonésimas de segundo, llegaron a la órbita celeste de Júpiter. Cinco científicos, con la pata floja, amarrados con cinta metálica y se cayeron todos en el cráter, el volcán Bingalove, Bingalove, al caer en toda la superficie del volcán, la placa tectónica Castro Borbitz, estalló en mil pedazos, haciendo volar por el aire, toda la estructura molecular, los átomos, electrones, protones y neutrinos de los cinco científicos, los cuerpos con la pata floja, amarrados con cinta metálica, volaron todos por el aire, los cuerpos, los órganos, los cuerpos sin órganos, estallaron todos, en mil pedazos, mil átomos, subyugados por todo el sistema cuántico solar, atalareados con atmósferas cirujanas, barbutémicas, chombirópicas. Las hazañas de estos cinco científicos con la pata floja, amarrados con cinta metálica, quedaron en los perfiles de Linkedin, Prozac, Instagram, Facebook, Amazon Prime, transmitido en directo, por todas las cadenas mutantes, los cinco científicos con la pata floja y amarrados con cinta metálica, estaban buscando la vacuna contra el virus FX-37 y se encontraron con un hueco, un viaje bidimensional, tridimensional, hacia otra galaxia, era un agujero negro, en la calle Carnaby Street, London Beach. Cinco series atrás, en el episodio número 51 de la serie The Crown aparece Archie, el tataranieto de la reina, de la Queen Victory, un muchacho bastante energético, bastante fulguroso. Y los niños no entendieron cuando Archie empezó a cantar una trova, una canción, una puya vallenata, una canción dedicada a la diosa coronada. Y Alejo Durán empezó a tararear los coros con un eco, un delay procrastinoso, ecuménico, escarlate. Madonna, Billie Eilish, Leviathan, todos querían cantar al ritmo, champetoso, y se armó el cumbión. La reina, la Queen Victory, estaba encantada, fascinada, con esas palabras, trastocadas en ritmo de puya vallenata. Esos ecos del Caribe tóxico, efímero, embadurnados con mil coronas, mil vicios, sin vicios, perbutusos. Esa noche, la reina pudo dormir tranquila, porque Chaka Zulu le iba a dar un regalo, una lanza enterrada en el ventrículo izquierdo. Aquella noche, Chaka Zulu soñó, con una estrella mutante, una galaxia lejana, en Júpiter, en el cráter, con los cinco científicos, con la pata floja, amarrados con cinta metálica. Todos cayeron en el hueco, y salieron en pedazos por el aire, cuando las placas tectónicas estallaron todas al mismo espacio y tiempo, riguroso. Muchas gracias, nos vemos en la próxima galaxia. Hasta pronto, amigas. Hasta pronto, amigas.